No tenemos la oportunidad de poder pagar, hacer la participación que quieren que hacemos en la sociedad, pero esa es una oportunidad de poder hacerlo, de ser una parte activa de la economía, no siempre estar en la economía sumergida. Estamos estudiando como montar una cooperativa de ventas y comercio en la ciudad de Barcelona y como promotores queremos crear una cooperativa para dignificar la vida de las personas que hacen la venta ambulante en la ciudad de Barcelona. Yo me veo en el futuro poder participar en la economía de este país que nos ha acogido para que vean que podemos aportar más, para que vean que detrás de la manta hay más cosas también, que hay mucha alegría, hay paz, hay honestidad, hay lucha, hay valor, hay orgullo. Tenemos muchas cosas. Si es la única tienda de Barcelona que vende bolas...